... Insisto, mi única intención en esta comparecencia es ratificarme en mi condena de la violencia contra la mujer y pedir disculpas a aquellas gentes que, con una frase sacada de contexto, se hayan podido sentir ofendidas al respecto. Eso es lo que tengo que decir y no voy a entrar en muchos más detalles. Yo tengo que confesar que me produjo una tremenda sorpresa. He estado yo en otro acto en la ciudad de Valladolid cuando me llegó el primer aviso y yo salí de la emisora absolutamente tranquilo y, bueno, es curiosamente, en la misma emisora en la que tuve otro incidente de este tipo hace tiempo. Bueno, pues habrá que tener mayor contención verbal, desde luego, para evitar que frases dichas con una determinada intención se puedan interpretar en otra. Insisto, y no entro ya en más detalles, condeno la violencia de todo tipo contra las mujeres, lamento que las declaraciones sacadas de contexto hayan tenido la repercusión y a cualquier persona que se haya sentido ofendida no tengo inconveniente en pedirle disculpas. ¡Gracias! ¡Gracias!